Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, soy Kike Caena y el día de hoy les traigo este video analizando pues la situación del viernes pasado que hicimos un live en Facebook y allí mucha gente me preguntaba, pero Kike, toca hacer alguna inversión, toca hacer esto Sí chicos, la verdad, cuando uno quiere algo, en muchas ocasiones hay que dar de parte de uno muy bien sea económico, muy bien sea, o sea, alguna otra forma, pero hay que hacer una inversión esas cosas que nos llegan así por arte de magia, es que ni la lotería, porque tú tienes que invertir un dinero y tener suerte para podértela ganar, entonces con relación a esas preguntas, porque fueron muchas las personas pero Kike, hay que invertir, hay que invertir, hay que hacer inversión, entonces a raíz de esas preguntas que ustedes me formularon, algunos de ustedes me formularon el viernes pasado, hoy quiero traerles este video viendo un ejemplo de una inversión de un bien material, un inmueble y quiero hacer el comparativo es simplemente hacer el comparativo de lo que tienes que invertir para este negocio y lo que tienes que invertir para este otro negocio entonces vamos a ver aquí en pantalla, aquí a mi lado derecho, encontramos la captura de una publicación donde se está vendiendo un edificio que tiene 24 apartamentos todo está muy bien, a 5 minutos del aeropuerto en Punta Cana, esto es en Punta Cana tiene todas estas características, pero miren lo interesante que yo quiero traerle aquí a ustedes la renta mensual, 5.250 dólares si vamos a hacer la conversión, para los que estamos en Colombia si vamos a hacer la conversión a Colombia, a pesos colombianos vienen siendo alrededor de unos 20 millones de pesos un poquito más de 20 millones de pesos colombianos, pero redondiémoslo a 20 claro, 20 millones de pesos colombianos o sea, vivir en Colombia con 20 millones se puede vivir muy muy bien con 5.250 dólares, tú en el país que donde estés puedes vivir muy bien eso no lo vamos a negar pero mira, abajo en la segunda flechita el costo del inmueble 3.500 millones de pesos colombianos 3.500 millones de pesos colombianos exactamente, son en pesos colombianos 3.500 millones de pesos colombianos vienen siendo alrededor de unos 900 y algo más 900 millones de dólares un poco más de 900 millones de dólares entonces vamos a redondear la persona se gana 5.250 es lo que renta que son alrededor de 20 millones y perdón la inversión son alrededor de un poco más de 900 millones de dólares que vienen siendo 3.500 millones de pesos colombianos entonces, hacer una inversión sí, que yo diga que esto es malo que esto es bueno no lo puedo o sea, no soy yo la persona con el conocimiento en bienes raíces y esto, no lo puedo hacer pero invertir 900 millones o sea 3.000, perdón 3.500 millones de pesos colombianos para ganarme 20 o sea el retorno es muy pequeño ¿a qué voy con esto? chicos vamos a hacer el comparativo que es lo que yo le estoy diciendo de este tipo de negocio con la industria del marketing de afiliados que es lo que yo estoy trabajando en este momento conmigo hay más hay muchas pero muchas personas que estamos haciendo inversión en que estamos consiguiendo personas que somos yo me considero como un cazatalentos o sea yo busco y miro personas que tengan algún conocimiento que que no se está aprovechando lo digitalizamos creamos un producto lo montamos a la parrilla y esto mensualmente me empieza a generar una renta yo en este momento a mí me están generando 3.000 dólares mensuales son 3.000 dólares mensuales me faltan 2.520 dólares 2.250 dólares perdón 2.250 dólares para llegar a esos 5.250 que nos mostrábamos que yo les mostraba aquí en este ejemplo donde donde ustedes ven 5.250 dólares es la renta que deja al invertir 900 millones de pesos yo estoy haciendo 3.000 dólares en este momento hay personas que están haciendo más de 5.000 10.000 15.000 y 20.000 dólares y de ahí pasa la cuenta y no tienen que hacer una inversión de 900 millones de pesos perdón 900 millones de dólares no tienen que hacer esa inversión entonces desen cuenta o sea que es lo que necesitas o sea te voy a decir cuál sería esta forma de generar buenos ingresos es que tú busques familiares amigos conocidos hagas una publicidad donde bueno no vas a decir que eres un cazatalento pero sí que eres una fábrica de productos que estás buscando personas que tengan conocimientos en algo y que quieran aprovecharlos simplemente digitalizamos ese conocimiento yo aquí en mi canal de telegram que si te digo no te has suscrito a mi canal de telegram abajo voy a dejar un botón o un enlace dependiendo de la plataforma donde estés para que tú te puedas unir y puedas ver toda esta información yo a ustedes les enseño cómo se puede grabar con celular cómo pueden hacer todo esto si no necesitan cámara sofisticada yo soy fotógrafo profesional y yo no necesito con mi cámara fotográfica hacer las las grabaciones yo trabajo todo es con el celular todo lo hago con el celular chicos entonces qué necesitas coger y buscar personas amigos familiares conocidos publicaciones en tus redes sociales donde tú estás digitalizando el conocimiento que si la persona quiere digitalizar tu conocimiento y crear un programa lo puede hacer perfectamente y ustedes de allí van a empezar a recibir van a empezar a recibir un dinero yo lo llamo a las personas con las cuales yo trabajo yo lo llamo es como tener un gotero un gotero mensualmente mensualmente tienes un gotero donde estás llenando una vasija un recipiente yo estoy llenando y me está llegando tres mil dólares hay personas que como les digo están haciendo más de cinco mil diez mil y quince mil o sea chicos es muy una muy muy buena opción excelente o sea no necesitas estar corriendo el riesgo de que si sucede algo al bien inmueble alguna catástrofe y Dios no lo quiera puedes estar perdiendo parte del dinero ¿por qué? porque esto es material esto es ladrillo o sea sí puede suceder algo entonces miren que esta es una muy buena opción para que ustedes puedan generar una renta básica puedan generar esos ingresos residuales ese goterito que yo le digo a la gente son varios son varios goteros pero me van reuniendo esas gotas me van reuniendo una vasija y miren yo en este momento estoy haciendo tres mil dólares y le apunto ahorita a los cinco mil dólares entonces chicos quería traerles esta esta información aquí les estoy mostrando el certificado que a mí me entrega Seminarios Online para haber logrado ventas de tres mil dólares bueno chicos entonces lo que yo les quiero traer aquí es hacer el comparativo de lo que la persona invirtió en el predio en el edificio a lo que por decir en el caso mío o en el caso tuyo hay que hacer la inversión entonces decía que la persona invirtió novecientos mil dólares si invierte novecientos mil dólares que este es el cien por ciento aquí estamos viendo cuánto hay que invertir ahora quinientos cincuenta dólares en la industria del marketing de afiliados vamos a ver qué porcentaje es con relación a estos novecientos mil entonces serían multiplicamos esto que serían quinientos cincuenta por cien serían cincuenta y cinco mil dividido en novecientos mil esto nos da un resultado que x es igual al cero coma aquí lo tengo ya se lo voy a mostrar cero coma cero coma seis cero coma cero seis uno lo repito cero coma cero seis uno mírenlo aquí lo tengo pueden hacer ustedes la cuenta pueden hacer ustedes la cuenta estamos hablando todo aquí novecientos novecientos dólares novecientos mil dólares y quinientos cincuenta dólares que es lo que se invierte en esta industria de seminarios online entonces chicos miren que que no es no es nada no es nada el otro mundo no es que 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 si aquí hay que invertir miles y miles de dólares para poder hacer tres mil o cinco mil no con quinientos cincuenta dólares tú perfectamente puedes estar haciendo lo que yo hago tres mil dólares que ahorita le apunto a los cinco mil entonces chicos es muy muy buena opción vuelvo y les digo el ejemplo ese o sea hay que invertir novecientos mil dólares para ganarse cinco mil doscientos cincuenta dólares pero yo en esta industria invierto quinientos cincuenta dólares y en este momento me estoy ganando tres mil entonces es muy buena opción chicos y eso es lo que yo les quería les quería a ustedes compartir en este momento entonces para ir resumiendo qué es lo que tú puedes hacer tú puedes generar o tener un portafolio de inversiones que renten mensualmente vuelvo y te digo qué tienes que hacer empezar a buscar personas amigos familiares conocidos gente de tu alrededor vecinos que tú les digas oye he visto que tú eres muy bueno haciendo pan pongámosle eres muy bueno haciendo pan te gustaría enseñar ese conocimiento qué hay que hacer bueno listo vamos a digitalizarlo yo me encargo de digitalizarlo tú le vas a decir eso yo me encargo de digitalizarlo yo yo que cadena les voy a enseñar cómo pueden ustedes hacer eso yo me encargo de digitalizarlo hacemos el video hacemos el programa lo montamos y vamos a ambos a generar ingresos les voy a poner un ejemplo de un producto que es el es pastelería canina y felina que el 1 de enero de este año al 21 de abril de este año es un ejemplo que yo pongo constantemente hizo 24,950 dólares en comisiones les dejo el dato para que ustedes lo conviertan a su moneda chicos muy muy buena opción es una muy buena opción yo Quique Cadena me comprometo a enseñarles a ustedes cómo pueden hacer esto si tú quieres ganar por coproducción si tú quieres ganar creando tu propio producto tú me puedes decir no Quique mire yo tengo cuatro cosas cinco cosas que yo puedo enseñar ah perfecto yo te voy a explicar tú cómo puedes hacer esos conocimientos cómo puedes digitalizar tu conocimiento y lo pones a ganar vas a ganar más si pero de todo modo vas a ganar pero también puedes trabajar a coproducción puedes tú coger y mirar productos de la parrilla los puedes vender puedes recomendar seminarios y puedes ganar o sea hay muchísimas formas de ganar chicos entonces esto es lo que yo les quería traer en esta ocasión en este video es ese comparativo de inversiones para si tú vas a montar un negocio físico tú tienes que invertir una buena cantidad de dinero en infraestructura en arriendos en empleados en productos en maquinaria en accesorios tienes que hacer una inversión las cosas en la vida no nos llegan gratis lo único gratis que creo que será que puedan llegar son las herencias ¿si? pero eso es lo único del resto tú tienes que hacer una inversión y yo te lo digo yo Kike Cadena me comprometo por eso estoy aquí de frente tuyo diciéndote yo me comprometo a que tú cuando abran inscripciones y tú ingresas que yo les voy a estar avisando cuando van a abrir inscripciones en este momento están cerradas pero cuando abran inscripciones yo les voy a decir cómo pueden generar este tipo de ingresos los que estamos en Colombia saben que con 3 mil dólares podemos vivir cómodamente en este país ya hacer 5 mil dólares o sea hasta con 2 mil dólares tú puedes vivir bien en este país ¿si? pero ya ganarse 3 mil 5 mil 10 mil dólares imagínate todo lo que tú puedes hacer quiero que hagas este ejercicio ponte a pensar ¿qué podría yo hacer mensualmente con 5 mil dólares? piénsalo y si quieres abajo me puedes dejar dependiendo de la plataforma donde estés me puedes dejar un comentario o también voy a dejar abajo voy a dejar un acceso puede ser un botón o un enlace dependiendo de la plataforma donde estés para que tú me contactes y me digas bueno Kike yo vi que con 5 mil dólares yo puedo hacer esto puedo cumplir estos sueños puedo ayudar a mi familia puedo ayudar a mi comunidad de esta forma estoy interesado ¿qué tengo que hacer? y yo con mucho gusto nos vamos a reunir por Zoom vamos a hacer una videollamada o por cualquier medio digital hacemos una videollamada y yo les explico qué es lo que tienen que hacer ustedes y cómo pueden generar ingresos les he mostrado mis ingresos lo que me lo que me reconoce Seminarios Online que yo he recibido mensualmente entonces chicos es una muy muy buena opción los invito abajo voy a dejar un botón o un enlace para que ustedes miren la información y suscríbanse al canal de Telegram porque allí estoy pasando muchísima información dentro de poco voy a abrir un curso el 12 de agosto voy a abrir un curso donde voy a enseñarles cómo generar y cómo vender más con Telegram que es una muy muy buena herramienta los invito si no tienes Telegram haz clic abajo en el enlace ahí te va a decir mira descarga aquí Telegram lo haces y puedes estar en esta fantástica plataforma que se la recomiendo para generar muy buenos ingresos bueno chicos hasta aquí los dejo un abrazo para todos y nos vemos en la próxima chao chao